Hola Justo te mandaba mensaje, tenía que me dejaras plantada Si, si, perdón, perdón por la demora Mucho gusto Dafne Si, que, que hermoso nombre Gracias Yo soy... Apolo Si, yo si me acordé Si Claro, y pensar que apenas llevamos 4 meses al mundo ¿Tienes idea? De lo feliz que estoy en este viaje contigo Ay Dios ¿Y sabes qué? No Debería ir planeando a dónde vamos a ir Si, está bien ¿Cómo se llamaba el restaurante que viste en internet? Ah, no me acuerdo pero ahorita lo podemos salir a buscar rápido Ok Ok Lo anotaré así ¿Restaurante que podemos salir a buscar? No 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 ¿Qué estás viendo? Hola, estoy viendo una película que tenía muchas ganas de ver contigo Creo que ya la he visto Está más o menos ¿Cómo que más o menos? Es una película maravillosa ¿Sabe? ¿Y si hacemos algo que los podamos disfrutar? ¿Cómo que? No sé, ya sabéis ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Dav, sabes que esto no está bien, ¿verdad? ¿A qué te refieres? ¿Piensas viajar con él teniendo tan poco tiempo de relación? Mira, con todo lo que está pasando soy muy feliz y... Y no creo que tengas que estarte metiendo en mis relaciones Me meto porque soy tu mejor amiga No quiero que sufras Date cuenta de las cosas Ya no quiero hablar más del tema Pero Dav, bueno, ya basta Bueno, ya basta Vine aquí para hablar con una amiga ¿Y no puedes sentirte feliz por mí? Apolo, te estoy hablando ¿Qué quieres? No puedo creer que no te puedas tomar un minuto de tu tiempo para responder tu mensaje Tengo otras cosas que hacer, no estoy todo el día pegado en el teléfono ¿Y cuánto tiempo te puede tomar responder un solo mensaje al día? ¡Uno solo! Tengo otras ocupaciones Tengo escuela Tengo trabajo Hago otras cosas Apolo, llevas días sin responder el teléfono ¡Días! Escucha, es que estoy cansado de que todo el tiempo estés encima de mí Tengo otras ocupaciones Sí, olvidé responder el teléfono ¿Y qué? Me olvidaron No, no, no llores, no llores Perdón, no quería quitarles Solo quiero sentir que tengo Solo eso No, no, no llores Esto no puede seguir así Yo necesito más de ti que solo Esto No sé Yo Estoy cansado No sé No sé cómo arreglar esto ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Mira Yo solo necesito que seas 100% honesto conmigo Más allá del sexo ¿Crees que esta relación tiene algo más por qué estar aquí? Más allá del sexo 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 Dicen que cada cabeza es un mundo Una historia No sé Quizás no les tocaba Quizás sí Quizás mi mundo difiere de lo que el destino le tiene preparado a estos dos Pero no deberíamos dejarnos guiar por lo que está escrito Sino por lo que nosotros mismos podemos escribir ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!